Después de ver este vídeo te prometo una cosa y es que vas a aprender el abecedario en inglés perfectamente junto con su correcta pronunciación. Además, siempre que sea necesario te voy a dar trucos para que puedas pronunciar correctamente esa letra o alguna información extra que estoy segura que te va a ser súper útil. Y como siempre, vamos a ver ejemplos junto con cada letra para que puedas tenerlo todo mucho más claro. Así que ya está, sin más dilación, empecemos. La primera letra es la letra A, que en inglés se pronuncia como EI. De nuevo, EI. Una vez más, EI. Y un ejemplo de palabra sería Maze, que en inglés significa laberinto. La segunda letra es la letra B, que en inglés se pronuncia B. De nuevo, B. Una vez más, B. Y un ejemplo sería como en la palabra Beautiful, que significa bonito o bonita. La letra C en inglés se pronuncia C. De nuevo, C. Y un ejemplo sería como en la palabra Bicycle, es decir, bicicleta. La siguiente letra es la letra D, que en inglés se pronuncia D. De nuevo, D. Una vez más, D. Y un ejemplo sería como en la palabra Direct en inglés, que significa directo o directa. A continuación, tenemos la letra E, que en inglés se pronuncia I. De nuevo, I. Una vez más, I. En este caso, pronunciar esta letra es muy fácil porque es como si dijéramos nuestra I latina. Tal cual, misma pronunciación, I. Veamos ahora un ejemplo con esta palabra. Por ejemplo, Dear, que significa querido o querida. La letra F en inglés se dice F. De nuevo, F. Y un ejemplo sería effort. De nuevo, effort. O por ejemplo, fast. De nuevo, fast. Que significan esfuerzo y rápido o rápida. La letra G en inglés se pronuncia G. De nuevo, G. Y un ejemplo sería como en la palabra Gym, es decir, gimnasio. Gym. Bueno, la letra H en inglés se pronuncia H. De nuevo, H. Y, por ejemplo, la vamos a encontrar en palabras como High, que significa alto o alta. Entonces, como podéis ver, H, la letra H, se pronuncia así, pero cuando está en conjunto con otras letras para formar una palabra, puede sonar de formas distintas. Esto que os estoy contando en el caso de la letra H, puede pasar con todas las otras letras del alfabeto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, H se pronuncia H, pero la vamos a encontrar en la palabra High, que lleva H, tanto al principio como al final de la palabra. Y una no suena y la otra hace este Ha. ¿De acuerdo? Que lo sepáis. La letra I en inglés se pronuncia I. De nuevo, I. Y nos la podemos encontrar en palabras como Impact. A continuación, la letra K se pronuncia como K en inglés. De nuevo, K. Y un ejemplo sería como lo encontramos en la palabra Keep, que significa guardar. La letra L en inglés se pronuncia como L. De nuevo, L. Que en verdad suena bastante parecido como el español, ¿no? L, L y en inglés L. Y podemos encontrar esa letra en palabras como Long, que significa largo o larga. La letra M en inglés se pronuncia M. De nuevo, M. Y podemos encontrar esta letra en palabras como Mom, que significa mamá en inglés. A continuación, tenemos la letra N, que en inglés se pronuncia M. De nuevo, M. Y podemos encontrar esta letra en palabras como Name, que significa nombre. La letra O en inglés se pronuncia como O. De nuevo, O. Y podemos encontrarla en palabras como Object, que significa objeto en inglés. La letra P en inglés se pronuncia P. De nuevo, P. Y podemos encontrar esta letra en palabras como Paint, que significa pintura o pintar. La letra Q en inglés se pronuncia Q. De nuevo, Q. Y podemos encontrarnos esta letra en palabras como Question, que significa pregunta. La letra R en inglés se pronuncia R. De nuevo, R. Y la podemos encontrar en palabras como Response, que significa respuesta en inglés. A continuación, vemos la letra S, que en inglés se pronuncia como S. De nuevo, S. Y nos lo podemos encontrar en palabras como State. De nuevo, State. La letra T en inglés se pronuncia como T. De nuevo, T. Una vez más, T. Y nos la podemos encontrar en palabras como Table, que significa mesa en inglés. La letra U en inglés se pronuncia U. De nuevo, U. Y la podemos encontrar en palabras como Use, que significa uso o utilizar. A continuación, tenemos la letra V, que en inglés se pronuncia V. Ojo, esto es muy importante. Para diferenciar la B de la V, lo hacemos así. La letra B es V, tal cual, V. Pero, cuando hablamos de la letra V, hacemos V. Si os fijáis, hago una vibración en la boca, que vibra. V. Cuando lo pronunciáis, tiene que haceros cosquillas en la parte de arriba del labio. V. ¿De acuerdo? Y nos podemos encontrar esta letra en palabras como Value. Ojo, es muy importante para que supáis pronunciar. Si sabéis, esto vais a pronunciar mucho mejor que la mayoría de personas. Cuando veáis una V, no decís Value, sino hacéis Value. ¿De acuerdo? Con esta vibración, Value. Porque la letra, de nuevo, se pronuncia V. La letra W en inglés se pronuncia como W. De nuevo, W. W. Y la podemos encontrar en palabras como Washington. Que significa Washington en inglés. Y en inglés se pronuncia Y. De nuevo, W. Como si fueras una persona guay, pues igual. W. Y un ejemplo sería en la palabra Year, que significa año en inglés. Y tenemos ya la última letra del abecedario en inglés, que es la letra Z. Y ojo, porque tiene dos formas distintas de pronunciarse, según lo hagas en un inglés más británico o en un inglés más americano. Vamos a ver las dos igualmente. En inglés británico, la letra Z se pronuncia como Z. De nuevo, Z. Y en cambio, en inglés americano, la letra Z se pronuncia como Z. De nuevo, Z. Y un ejemplo sería el que encontramos en la palabra Z, que significa Z o zoológico en inglés. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Pero antes de irte, recuerda que si quieres continuar o comenzar con nuestro curso gratuito de inglés desde cero, puedes verlo en el vídeo de aquí en pantalla. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. See you! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!